Nuestra estirpe pertenece al frío y a las montañas, a la nieve eterna y los bosques impenetrables, donde el agua salvaje ruge al caer. Desde ahí luchamos por cada puñado de tierra, por cada puñado de poder. La piedra fue nuestro santuario y cobijo. Allí descansan nuestros muertos. Allí encontramos el carisma que necesita un rey. De allí salimos para enfrentarnos a todo, incluso al peor enemigo, lo desconocido. De allí vivimos, con la misión sagrada de permanecer. El esplendor y el ocaso de un linaje que unió aragoneses, barceloneses, mallorquines y valencianos para dominar el Mediterráneo. Una historia tan rica como controvertida, en un documental que recorre las luces y sombras de la dinastía de los Aragón y su corona. La roca en el mar, Aragón en el Mediterráneo.